¡Suscríbete! Volver a encontrarte en estas noches frías Tú sabes lo que estoy hablando Y hacértelo como sabes tú me pedías ¿Dónde tú estás? Te necesito encontrar Yo vuelvo a llamarte y tú no contestas Eres un fantasma que no logro alcanzar Y desde que ya no estás tú robaste mi paz Ya no más, no quiero saber más Si conmigo tú no estás no sé qué pueda pasar Presente tu aroma de mi cama no se va Impregnado en mi alma sin ti ya nada es igual Yeah, take your phone, give me a call You know how it will go, no matter how away you are Happy there just to hold you, huh Look at the stars and make your mind All the night, you and I Give me a chance, we'll be alright Come on, girl, you're all I want Yeah, y todo lo que yo espero Si no sabes lo que dije, solo dije que te quiero Bueno, si lo digo así, suena muy ligero Ahí está la letra si quieres saber lo que yo anhelo Han pasado muchos años Te espero aquí yo todo y todos los días Me vuelvo loco ya de tanto Imaginar que yo te vuelvo a ser mía Y dime qué hago yo esperando Volver a encontrarte en estas noches frías Tú sabes lo que estoy hablando Hacértelo como esa vez tú me pedías Otra vez quiero volver a sentir tu piel Mami, rebobino cada instante De aquel momento tocando nubes Estaba en el cielo en un uno perfecto Tocando tu cuerpo, besando tu pecho Buscando el perfume escogido en tu cuello Era perfecto, vamos envueltos en un sueño eterno ¿Quién lo diría? Que serías tú mi reina de por vida Aquí me espero todos los días Tu lumbra es mi vida Eres mi poesía, mi melodía y mi fantasía Baby, por ti yo daría la vida Mi niña confía, no digas mentiras ¿Quién lo diría? Me enamoré con una cojita Ups, de nuevo estoy diciendo tonterías Ya no hagas caso a lo que diga Perdona querida Tú bien sabes que Yo te amaba desde los primeros días Pero desde ese día Supe que quería Entre para toda la vida Mami de noche y de día Por fase mía, mía Hasta tus últimos días Con mi compañía, que lindo sería Vamos a hacerlo, yo no tengo miedo Deja el pasado y vete de nuevo Si quieres me como yo al mundo entero Y acabo con todo eso raperos Pa' poder decir que yo te quiero Ha pasado muchos años Y aún te espero aquí Yo todo y todos los días Me vuelvo loco ya de tanto Imaginar que yo te vuelvo a ser mía Y dime que hago yo esperando Volver a encontrarte en estas noches frías Tú sabes lo que estoy hablando Hacértelo como esa vez Tú me pedías Purchase your tracks today Ha pasado muchos años No te espero aquí No te espero aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!